Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libertad de siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos, tú siempre fuiste el más veloz Tú amas todo lo que quieras, pero vete Que mis lágrimas a más te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo no Tú, conmigo no Ni lo que podía, pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú, libertad de siempre tan respetido Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos, tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete Que mis lágrimas a más te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Y la verdad me da igual El perro de siempre, no mires atrás El perro de siempre los mismos trucos Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos, tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete Que mis lágrimas a más te voy a dar Ha sido tantas despedidas que me das Dedicarte un beso más está de más Así que corre como siempre, que no iré detrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya, pero al final me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual